Una mezcla de sentimientos y melodías Para darle prestancia a su música Producciones musicales de Musa del Perú Presenta a la poderosa orquesta La nueva internacional Perú Renuévate con la nueva Bailando esa vuelvecita Así, sabor musical Siempre bailando, siempre gozando Félix Rojas Rojita, sí señora Criseida Capsha, así se baila Una puertecita y otra puertecita Félix Rojas Grande, mi esposa María Rojas Pérez Maximiliano Salucha, papalucha, abajito, arribita Ay, qué rico, papalucha Una puertecita, puertecita César Torres y señora Carmen Vilcahuaman Hey, sí, así gozamos Jorge Peralta y señora Fanny Torres Iván Torres Iván Torres y Milagros Castro Y cómo baila la pequeña Jocelyn Torres Lucía Zavala Desde Italia Y cómo baila la pequeña Y cómo baila la pequeña César Torres Donde Es 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 Gracias.